Amigos, buenos días, saludamos a Pablo Bonda, ¿desde dónde? Pablo, buen día, para nosotros, hola, buen día, desde Alemania, por lo que veo, bastante fresquito ya, ¿no? Y está fresco ahora, son 4 grados o algo así más o menos, estuvo nevando hace poco también, hace unos días. ¿Temperatura normal para esta época del año allí? Sí, es un poco elevada, digamos, tendría que hacer más frío, por lo general. ¿A qué te dedicas, Pablo? Después vamos al tema que nos convoca. Dale, bueno, acá en Alemania trabajo como jardinero, o sea, hago un poco de todo, trabajo en la casa de una señora que necesita ayuda, estoy con contrato y todo, o sea, tipo mayordomo o algo así, ¿no? Pero soy músico también, no me dedico a eso, me he dedicado en algún momento a eso, pero por el momento lo tengo como hobby, digamos. Claro. Pablo, con un homenaje, nada más y nada menos a Astor Piazzolla, de alguien que seguramente es conocido tuyo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Hay un homenaje mañana desde Ámsterdam, se va a transmitir en vivo un concierto a las 10 y cuarto de la mañana en Argentina, por Argentina, de Omar Mollo, que es un cantante de tango y antes fue un cantante de rock y guitarrero, digamos, tocaba la guitarra, tuvo una banda que se llamaba Mam, y bueno, así que van a hacer el homenaje a Piazzolla por los 100 años de su natalicio. ¿Y a vos te une amistad con él? Yo tengo contacto con ellos, no soy amigo-amigo, digamos, pero sí tengo contacto. Hablamos. ¿Lo has escuchado? ¿Has estado con él hace poco? No estuve, no lo conozco personalmente, todavía no, ahora por el tema de la pandemia, hace poco que tengo contacto con ellos, pero, bueno, ya nos vamos a encontrar después de todo este quilombo, ¿no?, que está pasando ahora, que nos afecta a todos, pero sí, hablamos casi todos los días, digamos. ¿La gente de Argentina cómo puede verlo y escucharlo? Tienen que entrar a la, podrían entrar a la página de Radio Nacional, lo van a transmitir en vivo por ahí, pero lo bueno es que el concierto va a durar un mes en internet, o sea que lo pueden ver cualquier día dentro de ese mes, se va a estar dando en vivo mañana, pero se puede ver cualquier día, digamos. Por la página de Radio Nacional, y si no te paso ahora algún link de una página del teatro donde van a estar tocando mañana, que también se puede ver directamente de ahí. Y si no, por medio de Facebook, de Omar también, Instagram también. Lo bueno, Pablo, es que va a quedar un mes, ¿no?, que no lo puede ver mañana por una cuestión de trabajo, de lo que sea, lo va a poder ver. Claro, claro, porque es muy temprano también, allá, para un sábado. Pero sí, se puede ver durante todo el mes. ¿A qué hora será en Holanda? Acá va a empezar a las 2 y cuarto, son 4 horas de diferencia, o sea, 14 y 15, ¿no? Bien. Nada más y nada menos que hasta Orquetzola, ¿no?, el número uno se los hay. Sí, aparte, los músicos que van a estar acompañando Omar son de primer nivel, ¿no? Son los músicos de la orquesta de ese teatro, que se llama El Musique Vogue, que es bastante importante ahí en Amsterdam. Es el segundo teatro más importante de Amsterdam, tengo entendido. Así que va a ser un concierto bastante importante. Así que a todos los que les gusta el tango, podrían mirarlo. Es gratis. Pablo Piazzola que revolucionó el tango, ¿no? Hay un antes y un después de Piazzola. Tal cual, sí, hay mucha gente que también no lo quería, ¿no?, por haber hecho justamente eso, revolucionando el tango. Y es, creo que acá en Europa fue muy valorado, es muy valorado, imagínate que hacen este homenaje, que cosa que en Argentina no lo hacen mucho, ¿no? No, exacto. Creo que está más valorado acá que allá, en Argentina. Cuando se lo escuchaba Piazzola, uno, bueno, en aquel momento, ¿no?, era negado, como decías vos, porque revolucionó mucho. El más roquero de los tangueros sería, ¿no? Claro, claro, el más revolucionario, sí, sí. Por eso los tangueros, tangueros de antes, medio que lo miraban de reojo, ¿no? Como diciendo, este loco. Pero acá en Europa fue muy bienvenido, digamos. Él fue uno de los que trajo el tango a Europa, ¿no? El tango más actual, digamos. Fíjate cómo cambió todo, ¿no? Hoy cómo se lo valoriza, lo que antes lo negaba, casi. Claro, tal cual. Pablo, vos sos músico, dijiste. Sí, soy músico, sí, no profesional, pero sí, soy músico de nacimiento, digamos. ¿Qué ritmo te gusta? Toco un poco de todo. Bueno, toco el bajo, en el bajo toco más que nada rock, funk, ese estilo. En la guitarra estoy aprendiendo tango, ahora hace poco estoy tomando clases con un profe de allá de Argentina. Así por Zoom también, ¿no? Por internet. Aprovecho también para pasar el dato ahí de... No me acuerdo el nombre de allá. Javier Di Sanzo, se llama el profe. Es bueno, es muy bueno. Así que por el que quiera tomar clases también. Hace más o menos dos meses, voy a decir que estoy empezando. Y folclore también con la guitarra. Toco un poco de batería, canto. Me gusta cantar, también me acompaño para cantar. Un poco de todo, Pablo. Sí, sí, un poco de todo. Tengo algunas cositas grabadas también con mi gente de allá, perdón, de allá de Argentina, también con amigos que hemos grabado ellos desde Argentina. Y yo desde acá. Están en YouTube, por ejemplo, si buscan Pablo Bonda o en Spotify, también están en Diesel, en todas las plataformas. Te vamos a buscar. ¿Y si te dan a elegir un ritmo musical? Un ritmo... Difícil. Vos sabés que elegiría rock o folclore, o una mezcla de los dos. Bastante distante uno del otro. Sí, sí, sí. Bueno, pero por suerte hay bandas y hay gente que lo fusiona bastante bien, no sé, divididos, se me ocurre, por ejemplo. Sí, exacto. ¿Cómo se vive en Alemania? ¿Cuál es la situación del COVID, la económica? Bueno, ahora el tema del COVID está complicado acá porque estaban subiendo los casos, ahí hemos llegado a 30.000 casos por día, algo así que es mucho. Igual son 80 millones de habitantes, ¿no? Pero es mucho la cifra igual. Y empezaron a cerrar todo. Lo único que quedó abierto ahora son los restaurantes, por ejemplo, que hacen delivery. Bueno, las farmacias y las cosas para comprar alimentos y todo eso. Y después lo que son escuelas y todo lo demás está cerrado. No te podés juntar con nadie, salvo con una persona de otra casa, que me parece una boludez también porque te juntás con una persona donde viven cinco personas en esa casa y si contagias a esa persona se van a contagiar todos, ¿no? Claro. Así que no podés viajar más de 15 kilómetros sin justificar, por ejemplo, salvo que vayas a trabajar o que vayas a visitar a algún pariente enfermo o cosas así. Pero bueno, nosotros nos quedamos en casa bastante. Por suerte seguimos trabajando. No tuvimos ese problema financiero, digamos, de no poder seguir trabajando como otra gente que la ha estado pasando bastante mal, ¿no? Que tiene un restaurante, por ejemplo, o algo así. Que tiene que cerrar, ¿no? O trabajar solo con delivery. Hay gente que la está pasando mal, pero lo bueno es que el gobierno te ayuda acá, te da una ayuda por meses, todos los meses. ¿Hay subsidios como aquí, por ejemplo? Sí, no tengo bien, no sé si cómo es allá el tema de si te ayudan o cómo te ayudan, no tengo idea, pero sí, acá sí te ayudan. Ahora, si querés ir a timar un café con un amigo al bar de la esquina, ¿no podés? No, no se puede, no se puede. Por suerte no. ¿Estás a favor de esas decisiones del gobierno allá en Alemania? Estoy a favor, sí, porque es la única manera de que no nos contagiemos todos. Que se yo, nosotros tuvimos suerte todavía de no contagiarnos, tenemos suerte todavía. Mi mujer, Lena, trabaja en el hospital y es una persona de riesgo, ¿no? Que está todo el tiempo con gente que está contagiada y, bueno, sale con las ambulancias también. Pero hasta ahora tuvimos bastante suerte. Sí, estoy a favor de eso, estoy a favor de la vacuna, estoy a favor de quedarse en casa, de que la gente no se junte, no sea montona, digamos. Estoy a favor. Es la única manera, no queda otra, me parece a mí. ¿Qué vacuna tienen allá en Alemania, Pablo? Acá está la BioNTech y la otra es Pfizer. ¿Está dando resultados? ¿La gente se vacuna? Sí, sí, la gente se vacuna. Bueno, hay mucha gente en contra también, como en todos lados, ¿no? Que yo entiendo que por ahí tienen miedo, es algo inseguro, ¿no? Que no se sabe qué va a pasar a largo plazo, los efectos secundarios y eso. Pero hay mucha gente que está a favor y se está vacunando, sí, ya están empezando. Ya empezaron. Elena, por ejemplo, ya se va a empezar a vacunar la semana que viene, creo que se va a dar la primera dosis. Pablo, ¿conocés gente que ha fallecido con COVID, sí? Conozco gente, o sea, me he escuchado por Lena que ha muerto gente en el hospital, no por causa de COVID, no sé si fue por eso, pero contagiados de COVID. O sea, por otra enfermedad, pero también estaban contagiados con COVID. Claro. El COVID lamentablemente les ha quitado la vida a mucha gente y seguramente va a seguir por un tiempo más, ¿no? Sí, 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 la verdad que sí. Al principio no parecía tan peligroso, ¿no? Pero la verdad que sí, bueno, yo que soy joven, tengo 28 años y me agarra a mí, supongo que no me hará mucho, ¿no? Espero. Pero hay gente grande que está complicada o que tiene algún problema pulmonar o lo que sea, que sí se complica. Claro. No es recomendable. Por eso siempre decimos que hay que tener mucho cuidado, mucha precaución. No tanto porque uno se puede enfermar, pero puede contagiar a un padre, a un abuelo, a un vecino mayor y ahí empiezan los problemas. Claro, claro. Por eso creo que la mejor manera es que vamos en casa haciendo lo que el gobierno dice, ¿no? Que, bueno, ellos saben, no es que nos quieran manejar o que nos quieran tener en casa o no nos dejen salir, sino que están tratando de cuidarnos, ¿no? Claro. Pablo, ¿qué hora es allá en Alemania? Ahora son las 2. 2 de la tarde. 2 de la tarde. Un frío árbol, ¿no, Pablo? Hace frío, sí, está fresquito. Estuvo lloviendo ayer y, bueno, la semana pasada estuvo nevando bastante, hicimos algunas caminatas por la nieve, estuvo muy lindo. Es algo nuevo para mí también la nieve, ¿no? Si bien hace dos años y medio que estuve acá y ya vi algunas veces, pero esto de la cultura de la nieve, por ejemplo, cuando nieva tenés que salir. Lo primero que tenés que hacer a la mañana cuando te levantás es limpiar la vereda de la nieve para que la gente no se caiga. Son cosas que nosotros no conocemos, por ejemplo. Al menos no en Sarmiento o en esa zona. Claro. Acá te manda un saludo, Gabriela Calderón, Pablo. Ah, bueno, muchas gracias. Le mando un abrazo de vuelta, un saludo de vuelta. Pablo, ¿tu señora es de allá, de Alemania? Es alemana, sí, sí. ¿La conociste por internet o la conociste ya ubicado en Alemania? No, la conocí en Bolivia, es lo que nos preguntan todos. ¿Dónde se nos va a decir? ¿En Argentina o en Alemania? No, en Bolivia. ¿En Bolivia? En un viaje, sí. Una larga historia, pero linda, linda historia. Una larga historia para otro momento, Pablo. Sí, sí, sí. ¿Y te vas a quedar allá? ¿La vida va a ser en Alemania? ¿O pensás volver en algún momento? Y los planes, por ahora, sí, son quedarnos por acá. Quiero empezar este año, si se puede, si la pandemia hasta lo permite, ya empezar a estudiar algo. Acá, y sí, quedarnos por acá, la idea es... Bueno, ya empezamos, ¿no? Una vida acá. La idea es continuar por acá. ¿Se vivió mejor en Alemania que en Argentina, Pablo? Sí, la verdad que sí, sí. Sí, es distinto, ¿no? Son cosas distintas. Por ahí, si una persona viene y está dos años, capaz que te dice que no le gusta, o que no se encuentra con la gente de acá, porque la cultura es un poco distinta, ¿no? El idioma creo que es lo más difícil, lo que más me cuesta, el alemán. Pero a mí me gusta, sí, estoy bastante cómodo acá. Me siento bastante bien. La gente es bastante cálida, me ha recibido bien. Me han ayudado bastante. Uno ve el alemán como una persona fría, organizada, no como acá, por ahí somos medio así nomás. ¿Es así, tal cual? No sé si frío, no creo que sea la palabra frío, pero son un poco más reservados. Nosotros por ahí estamos acostumbrados a ir y abrazarnos directamente, capaz sin conocer a alguien, ¿no? Pero acá son como más reservados, más respetuosos, un poquito más distantes. Pero una vez que los empezás a conocer, te das cuenta que no son fríos y que no se guardan los sentimientos, por ejemplo, ¿no? ¿Te recibieron bien allí en Alemania, Pablo? Sí, 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 tuve suerte, sí, sí. Sí, la verdad que sí, siempre me crucé con gente buena y con mis suegros también, son personas excelentes que viven acá a una cuadra. Los tenemos acá, cerquita. Ahí está. Sí. Así que una buena vida. Una buena vida. Sí, estoy bien, sí, la verdad que no me puedo quejar. Si me quejo a veces es porque, no sé, uno dice que te quejas de lleno. Sí. Estoy bien, hago lo que me gusta, estoy bastante bien, sí. ¿Extrañás algo? ¿Extrañás algo aquí? Extraño, bueno, justamente hace más o menos tres meses atrás empecé a tener eso de extrañar. En realidad no sé qué es lo que extraño, pero tenía esa como, esa nostalgia así de volver y de darme una vuelta por allá. Igual iría un tiempo, capaz que dos meses o algo así, viajar un poco por allá y volver. Pero sí, extraño, sí, la familia más que nada, ¿no? También un poco. Si bien hablo casi todos los días con mi mamá, con mi hermana, pero se extraña un poco, sí. Claro, no es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Hablar así como hablamos nosotros que estar personalmente. Claro, eso es lo más difícil, el expresarte así como estoy hablando ahora, ¿no? Yo si bien puedo ya hablar alemán, tengo un nivel intermedio, hice un examen ya, pero no es lo mismo, ¿viste? Ahí por ahí me falta una palabra o no me puedo, no puedo decir lo que en realidad quiero decir, ¿no? Como lo estoy diciendo ahora. Eso es un poco difícil, pero, no sé, te acostumbras, qué sé yo, es parte de la aventura, para mí es una aventura esto. Suena difícil aprender alemán. Es difícil, es uno de los idiomas más difíciles, junto con el chino y con el holandés también es bastante difícil. Creo que todos los idiomas son difíciles. Pero bueno, no te quedó otra que aprender porque estás ahí, porque tenés que comunicarte con toda la gente de allá, ¿no? Tal cual, claro. Es la única manera de integrarte acá a la sociedad, yo creo que yo no podría estar acá sin poder hablar la lengua de acá, ¿no? Si bien con Lena hablamos bastante español, ella habla perfecto en castellano, pero no se puede, yo creo que no se podría vivir sin idioma. Sería muy difícil, aparte que quiero estudiar y entonces imaginate que lo principal es el idioma, ¿no? Si no entendés lo que te están diciendo, no podés aprender nada. No, seguro. Sería imposible pensar en vivir en otro país y comunicarte solo con tus señoras porque habla el español como vos, no tendría sentido. Está de acuerdo. O ir a todos lados con ella, que me haga las cosas. No sé, yo acá tengo una vida bastante independiente, hago mis cosas, muy bien. Bueno, ahora el curso alemán está en pausa, lo estamos haciendo por internet, pero hago mis cosas, ¿no? Ando, voy al banco, qué sé yo, voy a comprar una vida normal, una vida social normal. Claro. Pablo, recordemos, Omar Mollo, mañana sábado, 10 y media de la mañana, en vivo, homenaje a Astor Piazzolla desde Holanda. Astor Piazzolla, sí, desde Amsterdam. Todo el mes va a estar el video en internet para que la gente lo pueda ver. Claro, claro, empieza mañana a 10 y cuarto de la mañana de hora argentina, yo lo voy a ver en vivo porque, no sé, es otra sensación, ¿no? Voy a estar viéndolo ahí, pero sí lo pueden mirar en cualquier momento del mes. Perfecto. Pablo, te mando un abrazo, muy gentil, volvemos a conversar cuando vos quieras, para mí ha sido un gusto charlar con vos. Bueno, muchas gracias también por el espacio y un abrazo grande para vos y para la gente de ahí también. Pablo, muchas gracias. Chau, chau, un abrazo. Chau, chau.